Hola amigos, me encuentro en la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Bogotá, donde 12 profesionales del departamento se encuentran realizando estudios de maestrías y doctorados financiados por la Gobernación del CESAR. Durante la realización de un comité técnico junto a Colciencia, fue redireccionado el programa de becas de maestrías y doctorados para profesionales y jóvenes investigadores que ofreció la Gobernación del CESAR, permitiendo por petición del gobernador Franco Valle ampliar la oferta académica de los cupos restantes para que más cesarenses puedan acceder a ella. Hicimos una evaluación, una valoración de cómo se lleva el nivel de ejecución de este programa, de dar la apertura a una nueva convocatoria para terminar de llenar los cupos para estas modalidades y abrimos cinco nuevas líneas para que puedan brindársela a los cesarenses y que tengan esta oportunidad en esta tercera convocatoria que se va a realizar a partir del mes de abril y se cerraría en el mes de octubre para que inicie en el año 2017 nuevas maestrías y doctorados. Por su parte, la responsable del programa de alto nivel en Colciencias, Elizabeth Orjuela, manifestó que la decisión de ampliar la oferta de maestrías y doctorados en las áreas de derecho, gobierno, gestión de la justicia, arquitectura y estudios culturales ha sido la más importante tomada en el comité técnico. Y por cuenta de un giro de los recursos totales a Colciencias, el gobernador Ovalle logró que se facilite la ruta de los recursos de sostenimiento que llegan a los becarios. Logramos evitar y simplificar la ruta de que los recursos que se van a hacer para manutención, para el sostenimiento de estos estudiantes, se pueda hacer de manera más fácil, más rápida, más expedita para que puedan tener ese recurso de manera pronta una vez se inicie el semestre. Esta tercera convocatoria se cerrará en el mes de octubre y permitirá, en el año 2017, tener nuevos cesarenses en la Universidad de los Andes, formándose con alto nivel académico. La inversión que ha hecho la gobernación del Cesar y más de 12 mil millones de pesos para fortalecer el capital humano y profesional del departamento permitirá mejorar la calidad educativa en la Universidad Popular del Cesar.